¿Se van a donde, Iván? Es como su tía, Rebeca. Ella no le dio de cuenta a nadie. Y luego su hermana Nora recibió una llamada por teléfono de quiesa aquí y salió como de rayo. Oye, ¿no quieres que te prepare una comidita? No, gracias, Karen. Yo contesto. ¿Bueno? Ay, amiga, qué bueno que me contestas. Tú no la pesada de tu hermana. Oye, ¿qué crees? Vine a comer con Sergio en un restaurante que está aquí por el bufet y me encontré a Rodrigo. No, no, ¿estás bien? Le dije que tú estabas súper feliz. Le hice pasar un coraje. Ya que he visto la cara que puso con todo lo que le dije. Me tiene sin cuidado. Ay, bueno, entonces cambiamos de tema. Oye, ¿ya sabes qué compromisos tiene Marcelo? No, y tampoco quiero saberlo. Ese es otro en el que no se puede confiar. Pero debí haberlo sospechado desde que el imbécil me besó aquel día aprovechándose de la situación. Déjale en paz. ¿Tú quién eres? No importa. Aquí lo único que cuento es que Lucía ya no quiere nada contigo. Lucía, dime a este imbécil que nos tiene que lo que no le importa. Y que a pesar de todo, tú me decides que ya llevo algo a aquel día. No importa. No importa. No importa. No es muy fuerte. Ahora sí ya te quedó claro. No me pudiste olvidar tan pronto. Ya ves que tienes... cuando algo no vale la pena, es muy fácil olvidarte. No, 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 no. Nada más acordarme me muero de coraje de haber sido tan tonta y haber confiado en él. Soy una estúpida.